Bueno, bueno, cómo no, cómo no, adelante. Hola Carlos, buenas noches, José Calero, Iván Damiánovich te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, estábamos intentando hacer el primer análisis en Caliente con relación a, bueno, esta movilización, estábamos tratando de no decirle piquete porque evidentemente tiene algunos matices diferentes que con otras movilizaciones que hemos conocido hasta ahora. El gobierno habla de, bueno, un cambio de época, ¿no? Prácticamente lo muestra como un éxito rotundo. ¿Cuál es tu opinión, Carlos, sobre lo que vivimos esta tarde? Mirá, me parece que lo más importante es que llevamos la fiesta en paz porque, digamos, obviamente el peor escenario era el escenario de violencia. Viste que se habló mucho de que las organizaciones iban a buscar un muerto de parte del gobierno. Me parece que el gobierno actuó con sensatez. Claramente, digamos, el protocolo es una cosa que uno escribe, pero que después hay muchas zonas grises, digamos, de implementación, ¿no? Que eso siempre genera un interrogante. Por supuesto, una cosa que, digamos, uno podía suponer que era que cuando se moviliza, más allá de la cantidad, pero una suficiente cantidad de gente no se puede no desplazar, digamos, físicamente por calles y avenidas. Me parece que lo más importante, digamos, es que no hubiera ningún hecho desgraciado y que la fuerza de seguridad tampoco se viera obligada, digamos, a reprimir, no, digamos, sencillamente porque no haya situaciones extremas que lo ameriten. Me parece que fue un ensayo de los dos lados, digamos, también el gobierno sacará conclusiones sobre lo que hizo. Viste que la medida en la cual las manifestaciones son en paz, después se diluye la noticia, ¿no? Porque básicamente fue una manifestación sin más para comentar en ese sentido. Lo que ocurre es que tenía o tiene una carga simbólica porque, bueno, evidentemente es parte de la promesa electoral de gran parte de lo que fue el arco político en esta campaña tenía que ver con esto, ¿no? Con el control de la protesta social y con el fin de los piquetes. Bueno, ante el primer desafío pareciera que el gobierno logró su cometido, ¿no? Este es el análisis más evidente. Sí, totalmente. Digo, yo sinceramente creo que el gobierno no tenía, digamos, ningún interés en que sucediera ningún hecho que lo obligara a reprimir. Digo, no, obviamente, ¿no? Más allá de la, insisto, más allá del protocolo. Me parece que, digamos, insisto, esto también, digamos, implicará un, quizá, digamos, este motivo de esta experiencia, también modelos de convivencia, ¿no? Entre las manifestaciones de este tipo que son más multitudinarias por todo lo que representa, digamos, la liturgia de la fecha y otras, digamos, en donde la situación se ponga más complicada porque, bueno, hoy en definitiva fue una movilización de la izquierda y algunos movimientos sociales. Digo, no marchó el peronismo. Digo, no hubo sindicatos, no hubo sindeterias, los movimientos sociales como Levita no participaron, ¿no? Digo, parece que en otras situaciones eso puede ser claramente más complicado. En el otro lado, si querés, en todo caso lo más relevante, Carlos, tiene que ver con lo que, bueno, va a suceder esta noche con la cadena nacional. El presidente va a presentar su decreto de necesidad y urgencia con, por lo que uno puede intuir y saber, una enorme cantidad de derogaciones e iniciativas tendientes a desregular el Estado y la economía. Digamos, ¿crees que es momento? ¿Qué estás avizorando? ¿Cómo evaluás lo que viene, el capítulo que sigue, que es la complementariedad de las primeras medidas, pero ahora ya, evidentemente, con un gobierno decidido a avanzar con un elemento como es el decreto del DNU, no a través del Congreso. ¿Cuál es el escenario que estás viendo? Bueno, primero me parece que la primera cosa importante de lo que va a anunciar el presidente esta noche es que los anuncios del ministro Caputo la semana pasada fueron medidas, digamos, en la emergencia, ¿no? Este tiene estas medidas de hoy, que algunas pueden responder en la emergencia, pero ya dan más formato al modelo socioeconómico, ¿no? Que claramente fue proponiendo mi ley en campaña y las cosas que fue marcando en su discurso de inicio. Con lo cual, ahora vamos a otro tipo de debate, que es un debate más de profundidad. Inclusive, muchas de las medidas de emergencia, el gobierno dijo, no es que nos gustan, pero las tenemos que tomar por la emergencia. Estas son, digamos, ya definiciones más filosóficas, más conceptuales, que me parece que, vamos a ver qué tienen adentro, pero que claramente van a traer mucha polémica, ¿no? Y mucha discusión en la justicia por aquellos artículos que deroguen leyes que aprobó el Congreso, ¿no? Y eso, digamos, va a traer mucha cola en ese sentido. Creo yo, además, que, bueno, un poco rememora, ¿no? Digamos, aquel famoso decreto de desregulación, también muy ambicioso, que en su momento impuso Cavallo en la década del 90, cuando era ministro de Carlos Mellem, porque después están las cuestiones institucionales, ¿no? Si el decreto en esa urgencia pasa sobre prerrogativas de las autonomías provinciales, de las autonomías municipales, en fin. Creo que, obviamente, digamos, va a ser muy polémico, independientemente de que muchas de esas cosas, digamos, van a estar como muy discutidas respecto de si tienen vigencia inmediata o hay que esperar, digamos, que algún proceso... Hay margen, Carlos, hay margen para, digamos, en un momento en el que el bolsillo está apretando y mucho, ¿no? El cinturón. Vemos una inflación acelerada. Anunciar este tipo de, digamos, de desregulaciones, digamos, lo que evidentemente le va a echar más nasta al fuego, por lo menos en vastos sectores. Digamos, ¿es el momento hacer todo, presentar todo junto? ¿Habría que hacerlo en etapas? Bueno, buena pregunta, ¿no? El gobierno tiene... Es hoy esta iniciativa, el decreto en la urgencia, suponemos que está regulando muchas cosas, y por el otro lado, el paquete de él es el que va a mandar al Congreso. Es una buena pregunta lo que sé, porque, digo, la gente fundamentalmente está queriendo resultados en función del tema inflacionario. Sospicho que muchas de las cosas que se van a anunciar hoy son algunas reformas que van más a lo estructural, pero que no tienen efecto inmediato, ¿no? Entonces, me parece que inicia una batalla de dudosa proyección en cuanto a qué es lo que finalmente va a suceder, teniendo en cuenta, precisamente, digamos que, insisto, la cuestión no se juega solamente en lo que pueda pensar el Congreso, porque no nos olvidemos que es un decreto en la urgencia. La comisión de decretos en la urgencia, la bicameral, todavía no se formó, ¿no? El presidente está formando las comisiones, sobre todo en diputados, que perfectamente pueden hacer caer el decreto, ¿no? Porque, precisamente, no tengo el gobierno y aliados, digamos, les va a costar mucho, digamos, tener una mayoría en esa comisión. Bueno, veremos, en todo caso, las próximas horas creo que son claves, en realidad vamos a tener un verano muy movido, y seguramente volveremos a molestarte. Carlos, te agradecemos mucho este contacto con Asterisco, si te mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, muchas gracias y que tengan un feliz 20-24. Muchas gracias. Bueno, era Carlos Fara, analista político. Evidentemente, estamos en una circunstancia muy particular, ¿no? Ustedes saben que la velocidad de los acontecimientos nos impiden a un punto tener un análisis demasiado claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!